Dices que soy egoísta No hay quien pueda saber el futuro Yo no prometo ni juro, digo la verdad Alma de gitana, libre y soberana Hoy te amé mañana, no sé, no prometo más Alma de gitana, libre y soberana Hoy te amé mañana, no sé, no prometo más Aunque me jures que siempre me querrás Si te enamoras de nuevo, tú te irás Esa es la vida mi amor, no me quieras vender tu futuro Yo no prometo ni juro, digo la verdad Alma de gitana, libre y soberana Hoy te amé mañana, no sé, no prometo más Alma de gitana, libre y soberana Libre y soberana, hoy te amé mañana, no sé, no prometo más Alma de gitana, libre y soberana Hoy te amé mañana, no sé, no prometo más No, 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 no También es más que yo no prometo más